Los comentarios de Macarena Ramis en La Divina Comida, que los televidentes no perdonaron sus palabras sobre un plato no fueron bien recibidas por los seguidores del programa. El último capítulo de La Divina Comida, tuvo como protagonistas a Gabriela Hernández, a Macarena Ramis, Daniel Morón y Nicolás Monqueber. El primer día de competencia fue la actriz Gabriela Hernández la anfitriona. Y de entrada sirvió una crema zapallar, cuando Macarena Ramis probó la entrada preguntó, ¿es fría o está tibia?, y Gabriela respondió que estaba fría porque se pasó el tiempo conversando con ellos. Nicolás Monqueber fue el primero en criticar la actitud de Ramis, al decir, la maca Ramis le mató la crema. Más tarde, al pasar al plato principal, Ramis bromeó al decir, no voy a preguntar si es fría o caliente, solo voy a comer. Los comentarios de Macarena fueron mal recibidos por los televidentes quienes expresaron su opinión en Twitter. ¿A ti te parecieron desubicados sus comentarios? Lee lost comentarios. Hasta el momento no me ha gustado su actitud. Ojalá no gane, Mary Treble de 4 hojas, arroba maribeni y 1 3, october 21, 2018. Ese modo tan cuico de Macarena Ramis resulta tan falso y desagradable. Simos clase media linda. La maca mala decisión para invitar. El depedela Gabi es fabuloso, Jota Cajalas, et Cajalas et, october 21, 2018, et la divina. Comida que pesa la Macarena es neutral face, arto de su becada con la actriz Gabi Hernández Miquel y Omar.